¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Control! Espero que lo disfrutéis, yo soy Zobo87 Y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Donde tenemos que pasar aquí una prueba de completar el desafío del plano astral Así que nada, venga, vamonos al lío Y ya sé lo que tengo que hacer, no me tengo que enfrentar contra esos bichos, los tengo que esquivar Es decir, lo que tengo que hacer es traerlos hacia un lado En plan, a ver si viene, tío ¿Por qué no vienes hacia mí, tío? ¡No! Si es que soy estúpido, chaval Es que me estuve dando cuenta cuando dejé de grabar, intenté pasarme... Bueno, intenté pasarme, intenté ver cómo hacer para pasarme el bicho este Y lo que vi era que lo tengo como que medio traer hacia mí Míralo, ¿ves? El bicho se mueve hacia mí Y yo ahora corro por aquí Y me escapo Ahí está, a ver Y el bicho ese pues se queda por ahí, que sea lo que sea eso Y aquí pues tres cuartos de lo mismo Que el bicho nos persiga Escapamos por aquí Y nos vamos por este lado Perfecto, y para toda la familia Sigo sin saber que... Mira cómo rompe las coberturas y todo, tío ¿Qué serán las cosas esas, tío? ¿Qué serán las cosas esas? A ver, aquí... A ver ¿Aquí hay otra cosa de esas? Venga, hacia arribita A ver qué habilidades aprendemos esta vez A ver Miedo me da, miedo me da Esa es un teléfono Es un objeto de poder No se conecta con cualquier network Una línea directa a la astral plane Y la board Y mi hipótesis es ¿Verdad? Un director necesita un equipo. Mi equipo de gestión. Estas personas saben los secretos del gobierno bien como yo. Algunos aún mejor. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especialmente, mi head de operaciones. Ella ve directamente a mí. Ella sabe que no me gusta relying en las personas. La única persona que deberías faltar es a ti mismo. Pero las cosas cambian cuando te become director. Hostia. Uh oh. Estaba sangrando a los muchachos, tío. Estaba prosangrando. Vale, que esto que me ha parecido... Vale, a ver. A ver si ahora puedo hablar. A ver, eh... Me había salido un montón de cosas de línea directa. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale, que lo puedo volver a ver. Esto lo veré fuera de cámara más adelante con mayor tranquilidad. Tío, sigo diciendo que me gustaría saber cuándo voy a desbloquear la habilidad esa como medio de volar o planear o lo que sea. A ver, cuidado que aquí nos pueden venir enemigos. Eh... A ver. Vale, pero quiero ver qué es lo que hay aquí a la izquierda. Uh, mira. Más loot. Venga, a ver qué es lo que me han dado. Recuperación de salud. Vale. A ver. ¿Eso es donde llega, tío? Ah, vale. A la sala de correo. Vale, aquí es donde estuvimos antes. Vale, 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 vale. Pues entiendo que puedo coger la otra dirección que es más corta. A ver qué respuesta nos da la señorita Emily. A ver, y ahora por aquí sería la derecha. Uh, uh. Vale, este era el despacho del director. Donde se pegó el tiro. A ver, aquí hay algo que puedo coger. Vale. Vale, eso no da a ningún lado. Junto a la sangre y la pared. Sigo diciendo que por aquí tiene que haber algo que se me está escapando. Aquí me parece que me van a aparecer enemigos. A ver, ¿dónde tendré que ir yo ahora? Vale, a este lado. Sigo diciendo que me parece súper raro que no me aparezcan enemigos, tío. Eh... Esto creo que... Ah, que ya puedo desbloquear. Ah, no, vale, vale. Ahí no puedo entrar yo ahora. Ah, vale. Aquí están los compadres. Ah, ¿se puede hablar con ellos? No. ¿Y si le puedo apuntar? No. No, aquí no puedo utilizar mis armas. Eh... Pues a ver, ¿dónde estaba Emily, tío? A ver, vamos a guardar. No va a ser que se me quede pillado otra vez el juego. Eh... No. Eh... Vale, ahí adelante. Ah, espérate, antes que nada. Quiero ver un momentito las misiones. A ver si tengo alguna secundaria. Ah, no, vamos. Esta es la... No, esta es la única misión que tengo activa. Los coleccionables. Y lo del equipo. He desbloqueado algo. Que esto es... Eh... Salud más 18. Y he desbloqueado esto que... Salud por elemento recogido. No me interesa. Uh, mira. Tengo también un mod de arma. Esto creo que me da daño tras muerte. 28. Daño con poca salud más 30. Energía recibida. Energía recibida por disparo en la cabeza. Ah. Lo voy a dejar ahí de momento. Vamos a ver qué se cuenta aquí la mochuela esta. Ah. Es como... Qué hojazo, tío. Jessi, look. No prep, no training. En esta situación extrema. Creo que va a ayudar. Great. Voy a ver la documentación interna. Para cualquier desplazamiento de desplazamiento. Necesitamos que estos sectores abiertos. Para locar a Darling y a Marshall. Y voy a buscar un camino dentro del sector de mantenimiento. Lo más rápido que nos encontramos, lo más rápido que llegué a este desplazamiento. Estoy diciendo que me encanta cuando en los diálogos y todo se pone ella a pensar y escuchamos lo que ella piensa y luego habla y toma la decisión. Con muchos juegos, ¿no? Muchos juegos coge y suelta la decisión. Pero aquí mola porque te da un poco a entender lo que ella está pensando y por qué toma una decisión u otra. Hostia. Ah, el conserje. El conserje, no sé por qué, tío, pero me da un mal rollo. Pero qué más rollo me da el conserje, chaval. Hostia. Estoy diciendo que me da un... Es súper creepy la gente esa flotando, tío. Cuando escucha la voz y todo. Es que... Vale. Misión cumplida. Llama desconocida. Antes que nada... Uy, quito parado. A ver, voy a coger primero los documentos estos. Mejora. Ya ves. Vale. Puedo desbloquear. Ahora están disponibles las contramedidas. Buscamos entrar al sector, a ver. Eh, no. Esto era. Ah, mira, nivel de acceso uno, vale. Lectura indefinida, memoria de la casa, tendencia oculta. Ah, vale, porque ya tengo nivel de acceso, vale. Misiones. Vale, solamente tengo una y ahora de equipo. No puedo fabricar nada, ¿no? Desmontar, equipar. Es que me parece que hay un montón de cosas que no he entendido. A ver, ¿qué te pasa a ti, Mochuela? A ver. Ah, todo esto ya lo hemos hecho, ¿no? Ah, vale, sí, sí, sí. Todo esto ya lo hemos hablado antes con ella. Venga, venga, venga. Venga, pasamos, perdonad por esto, pero nada, pensé que tendría opciones nuevas. Pero no sé por qué me ha parecido como misión. A ver. Casa de todos los objetos de poder, ¿no, tío? Entonces, ¿por qué me ha salido la opción de...? Vale, aquí no hay nada más. ¿Cómo? 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 ¿Que ha escuchado a alguien cantar? Espérate, a ver. Ah, pues no, no me da otra opción. Por nada, pues salimos. No sé por qué me había dicho eso de que escucha a alguien cantar. ¿Qué más rollo me da esto, tío? A ver. Ah, vale. A ver, ropa de momento. Nada, ropa de civil. Aquí no tengo más. Ah, que tengo habilidades. Cállate, no te creo, chaval. No te creo, tío. Hostia, qué pasada. Daño cuerpo a cuerpo. Daño al lanzar. Uh. Descompensadito. Usa. Tres puntos para desbloquear ranura de forma... Ranura de forma de arma extra. Ah, hostia. De arma extra. Bueno, 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 bueno. Voy a subir... Un punto en lo de... 25 de daño al lanzar. Es decir, cada vez que le hacemos un objeto... Eh... Va a pegar... Un 25% más fuerte. Eh... Voy a subirme un 10% de salud. Voy a subirme el 10% de energía. Vale. La ranura de forma de arma extra. Vale, 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 vale. Y que... Ah, vale. Esto ya me pide dos. Pues... Pues me voy a subir el daño cuerpo a cuerpo. A ver si luego me acuerdo cómo era el daño cuerpo a cuerpo. Vale. Esto ya está. Entonces, nos vamos ahora de constructos astrales. A ver esto qué es lo que es, tío. Construir la devastadora. Pero la devastadora ya la tengo, ¿no? Uh, mods. Qué puedo... Bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate, espérate. Yo tengo la... Yo tengo la devastadora, ¿no? Ah, no. Arma estándar. Hostia, ¿el arma es entonces? ¿Qué es lo que me da, tío? Arma devastadora. Su expresión hace que en distancias cortas merezca su nombre. Hostia, lo que pasa es que no veo si requiere cosas. Eh, me la voy... Vale. Me la voy a fabricar porque en ambas... En distancias cercanas me puede salvar el culo más de una vez. Ah, hostia, que puedo mejorar y todo. Construye. Mejorar. Mejora para actividad a niveles superi... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Esto ya... Esto ya se sale, pero vamos. Eh, ahora, contra medida del consejo. Esto es lo que es. Matar enemigos con el arma. En forma giratoria. Usa giratoria flecha agujas para acabar con ello. Hostia, que me dan como misiones. Vale, pues las voy a acertar todas. A ver, mata a un enemigo con el arma de servicio en forma perforante. Con el arma de servicio en forma devastadora. Y esto, ¿por qué no lo puedo seleccionar? ¡Ah, no, hostia! Ah, pues no, esta no la puedo sele... ¿Por qué no puedo seleccionar esta de aquí? Bueno, da igual. Ya por lo menos me voy con lo que tengo. Eh, entonces, a ver. ¿Dónde puedo poner yo la otra arma? Ah, vale, se carga aquí. Ah, claro. Y estos mods son para la... Vale, vale, vale. Proyectiles disparados más dos. Disparables. Retroceso menos siete. No, le voy a poner esto. Que por cada disparo sean dos proyectiles. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Busca el modo de entrar en el sector de mantenimiento. Comunicaciones. Hostia, hostia. Me estoy todavía súper rayado porque no veas, chaval. La de... Estaba pensando, digo, ¿y si este arma no es...? Asunto, cartas, cafetería. Ah, vale, que tiene que ser aquí. Ah, vale, tiene que subir para arriba. Vale, vale. ¿Cómo está en el sector? A ver, executive, directive... No, me aparece aquí en el medio. Pero no entiendo eso, tío. Busca el modo de entrar en el sector de mantenimiento. En el sector de mantenimiento. ¿Y cómo se entra? Sí, la oficina del director. ¿Por dónde hemos venido? Esto, que no sé a dónde lleva. Departamento, sales de correo, ejecutivo central. Anulación manual. Sala de correo. Que no sé, tío, porque me parece... A ver, aquí tiene que haber algo, tío. La planta baja, que me estoy perdiendo. Ahí no podemos entrar. Ahí no me vale nada. Ah, vale, el elevador. Bueno, 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 bueno. La voz del conseje... La voz del conseje no me ha hecho ni gracia. No sé lo que decirte, ¿eh, cariño? Yo del conseje me fío menos... Bueno, lo más creepy. El conseje yo para mí es que nos la va a liar más adelante. Creo, ¿eh? Creo. Espero estar equivocado. Pero no me termino de fiar. Lo mismo me está teniendo una emboscada. Oye, todo a saber qué. Por cierto, tengo que mirar en el nivel en el que estábamos. Había puertas de nivel 1 que tenía bloqueadas. Y ahora que tengo la tarjeta tendría que mirarlo. Pero me tendría que ir al principio del mapa. Ah, que puedo cambiar la forma del arma. Ah, vale, vale. Esta es la segunda arma que tengo. Vale, vale, vale. Vale por nada. Bueno, bueno, bueno. Aquí se va a liar. Aquí se huele combate. Hostia. Nivel 5. Pero desde aquí no puedo llegar, ¿no? No. No con el nivel que tengo ahora mismo. No puedo subir. A ver si disparo. Bueno. Me siento que no puedo entrar por aquí. Pero, a ver, espérate. No puedo. A ver. Esto de aquí. ¡Eh! ¡Eh, tío! Pero si él... ¿Me estás diciendo en serio que no puedo entrar por aquí? Pero si he destruido la... Si he destruido los cristales y todo. ¿Por qué no puedo entrar? Bueno, bueno. Esto es un poco falso, tío. Pero nada. Vamos a adentrarnos... A ver. Me da un miedo esto, chaval. Encuentra a ti. El consuelo ahí. ¡Bueno! Estos son como soldados, ¿no? ¡Uh! ¡Qué mal rollo me da esto, chaval! Esto me da un mal rollo. ¡Hostia! Cuidado que ya empezamos con enemigos de nivel 2. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué hostiazo se ha llevado! En to la cabeza. Bueno, bueno, bueno. ¡Lol! Cuidado que viene un ochitaísimo. ¡Lol! Que me estrella yo... Que me... Que me estrella yo solo, tío. ¡Qué fail! Eso ha sido un fail en todas reglas. Venga, a ver. Venid, venid, venid. Venid que nos vaya a llevar. ¡Oh! Hostia, me han dejado perotisísimo de vida, ¿eh? Y todo porque me he chocado yo mismo, tío, con la trampa. Ahí está un poquitín de vida. A ver, venga. ¡No! Bueno, 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 bueno. Se me ha liado ahí. Es que, tío, me he comido yo mismo el explosivo. Claro, es que no cuento. No cuento con... Con la movida esta, chaval. Bueno, ahí ven más. Pues mira. ¡Lol! No veas como quita de vida a esta gente, ¿eh? De nivel 2. Aquí empieza yo a tener muchísimo más cuidado. Hostia, que aquí no puedo coger nada más. Venga, a ver. Bueno, bueno, bueno. Cuidado que me dejan tiesísimo de vida. Vamos a empezar ya a pegar tiros desde lejos. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cogemos pedrusco. Y se lo tiramos al compadre. No veas, chaval. Como quitan vida, ¿eh? Venga. A tu casa. No aparecen más enemigos, ¿no? Oh, vidita, vidita. Ahí, 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 ahí. Dame vidita, por fin. Mira que hay algo... Ah, no, vale. Está más arriba. Hostia, chaval. Bueno, 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 bueno. La de Vidica hay aquí, tío. No hay nada útil por aquí que yo pueda chorizalear. Venga, empurrgamos. A ver. Eh, no, esto no. Uy, no he subido ni... No he subido nada, tío. Es que, claro, no tengo de momento lo que me piden, pero bueno. A ver. Solamente puedo ir por un lado. Aquí se huele. Aquí se vuelen tortas. Míralo. Bueno, ya sabe lo que hay que hacer. Vamos a dar a que uno se acerque. Vamos a dar a que se acerque uno, porque quiero comprobar cómo de buena es este arma. Hijo de su madre, que no se acerca. Venga, 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 venga. Nah, claro, es que desde lejos no hace nada. Te tengo... Me tengo que acercar. Bueno, bueno, cómo he podido fallar eso, chaval. Bueno, bueno, bueno. Venga, venga, venga. Sube, 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 porfi. Hostia, no veas que... No veas que leche pega desde cerca, ¿no? Te armas la clave. Para esperarlo tras las esquinas. Que, claro, este juego... Bueno, 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 bueno. No me he fijado yo que venían los paraguilitas. ¡Buenú! Que encima explota. Bueno, 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 bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Espérate que me equivocas de arma. Ahora. ¡Oh! En todo el cráneo, chaval. Hostia, ¿y esa zona? Ah, vale, pero aquí no puedo entrar. No puedo entrar todavía. Hostia, ¿y esto? ¿Puedo entrar? Oh, no, 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 no. No sé qué eran las bolas esas, tío. ¡Oh! Es que es súper satisfactorio, tío. El coger cosas y tirárselas a los enemigos. Es que es súper satisfactorio, tío. Ah, vale, que quieres más. Porque te doy más, papi. Venga, me llevo toda la vida. A ver, creo que por aquí me pueda llevar. Hmm, frágil. ¿Y si cojo esta caja y la reviento? ¿Me dan cosas? Ah, pues no. Eso ya sería súper bien, ¿eh? Que hubiera adentro cosas que podía utilizar. Eso ya te... Vamos, me reventaría el cráneo. Vale, por aquí no hay nada más que me pueda llevar. No. Eh... ¿Esto qué es lo que es? Ah, sí, mira, lo ves. Sabía yo que por aquí había cosas. Eh... Janitor Office. Vale, ahí es donde lo que ir yo. Pero antes quiero mirar por aquí abajo. A ver si hay otra cosa donde me pueda meter. Y llevarme recursos. Porque quiero tener un montón de cosas, tío. En este juego. Quiero desbloquear... Eh... Todas las mejoras y todo. Todo lo que pueda. A ver, vidita. Y otra cosa. Señor del inventario, ¿cómo sé yo cuándo subo de nivel? Es decir, me refiero a... ¿Dónde está la barrita para subir de nivel? ¿Cómo sabes que sube...? Es que claro, es que no... Es que no sé, tío. ¿Cuándo te dan...? Es que no sé... No entiendo esto de los niveles. ¿Dónde mirarlo? Pero bueno, venga. Vamos aquí a la sala del conserje. ¿Qué más rollo me da el conserje, chaval? A ver, hay algo que puedo tocar. A ver, voy primero a esta zona. A ver. Me han dado otra misión. Misiones. Hostia, que tengo un montón de ellas. Vale, vale. Encuéntrate el conserje. Forme de misión. Y contramedia del consejo. A ver, pero ¿por qué me daba la opción de pillar...? Ah, vale. Que esta es la otra, ¿viste? Vale, vale, vale. Voy a activar este momentito. ¿Qué más rollo me da esto, chaval? ¡Lol! ¿Qué pasa, tío? ¡Lol! Purga el caballito del tío vivo. Qué fácil, ¿no? Qué fácil, ¿no? ¿Cómo crees que se ha caído aquí? ¡No! ¡Lol! ¡Usted, pensé que me había caído, chaval! ¡Prefiero al infinito! ¡Un caballito del caballito! ¿Por qué es la cosas de los niños siempre tan creepy? Es cierto, ¿eh? Todas las chorradas estas infantiles... ...dan un miedo. Vale, CTRL... ...usa Badir. ¡Ah! ¡Ah, hostia! ¡Que más! No, espérate, a ver. Ella ha pegado a la puerta. Vale. ¡Ah! ¡Que me quita también energía! Bueno, bueno, bueno. Entonces la energía aquí... Mira, tengo que subir... ¡No! ¡Ah! Vale, control y espacio en el aire. Joder, chaval. También me hace empezar desde aquí. Venga. A ver. Venga, subimos. Pues aquí la energía va a ser clave, ¿eh? Vale, entonces dice... Espacio y control para Badir en el aire. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Esta es la habilidad que yo quería. Usa Badir para completar el desafío del plan astral. ¡Lol! Vale. Ahora. ¿Me tengo que...? Bueno, 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 chaval. Complica ello, ¿eh? Venga, a ver. Usa Badir para... Los enemigos de oro son inmunos en los ataques de Jesse. Entonces. Vale. Ya, entonces... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Ah, vale! Aquí voy a tener que correr. Vale, vale, vale. Ya voy pillando yo el tranquillo. ¡No! ¡Que me caigo! Bueno, bueno. Bueno, bueno. Vale, 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 vale. Oye, es muy guapo esto, tío. Claro, esta era la opción que yo decía de que podía, entre comillas, planear, volar, etc. Bueno, 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 bueno. Esto es la hostia, tío. ¿Y qué es lo que pasa si no te metes ahí? ¿Que te quedas sin...? ¿Sin desbloquear esto? Ah, no, vale, es ahí. ¡No! ¡Yes, tía! ¡Joder! Yo pensé que era ahí, tío. Ah, que pierdo co... Pero, pero no entiendo eso, tío. ¿No era en la plataforma esa? Ah, quizá tiene que haber posado varias veces. ¡Ay, señor! ¡Qué paciencia! No, no... No... No me jodas, tío. Ah, que tengo la vida. No me jodas que tengo que hacer esto otra vez desde el principio, tío. De verdad, tío, me estás vacilando. De verdad, tío. Tengo que hacer otra vez esto desde el principio. Un poco injusto esto, ¿no? Aunque, bueno, a lo mejor cuenta como que ya lo he hecho. Aunque me haya caído en el último... En la última salida. Venga, 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 venga. Quema, quema. Pues voy a necesitar mucha energía, tío. Voy a necesitar mucha energía en este juego. Tengo que desbloquear más energía, sin duda alguna. Venga, ahí estás. Venga, cómeme. Entro al cráneo. A ver, venga, dámelo todo. A ver, ¿dónde estaba la sala esta, tío? Ah, no, estaba en la parte de arriba, ¿no? Que ahora quiero ver si me lo he pasado o no, tío. Ah, no, 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 perdona. Eso estaba aquí, en la sala del conserje. Vale, sí, 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 sí. ¡No! Joder, macho, qué puto susto, tío. Otra vez me meto aquí, tío. Me ha pegado un susto, chaval. A ver, quiero comprar una cosa. Ah, que le puedo dar varias veces en el aire. Vale, sí, todo esto ya lo hemos hecho. A ver. Claro, ¿y ahora qué? Vale, claro, para aquí ir al frente. Que yo también soy tonto, chaval. Pero claro, yo tengo el poder desbloqueado en... Bueno, 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 la luz me está ciegando como que... Pero ya tengo este poder desbloqueado. Joder, tío, qué susto me... Joder. Me pone el corazón palpitando así, macho. Lo susto esto. Ah, mira, más un punto de habilidad. Vale, 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 vale. Luego el oculto encontrado. Vale, aquí no hay nada más entonces. Pues nada. Me ha pegado un susto, chaval. A ver, ¿esto qué es? Hostia, tío, los dibujitos creepy. Se torna más creepy los dibujitos hechos. Voy a empezar los dibujitos otra vez. ¿La pelirroja es la más creepy, chaval? La pelirroja es la más creepy. Siempre. Can estar perdido en todo ese recorrido. Y nunca encontrarás su camino de casa. Que creepy el muñequito pelirrojo, tío, que creepy Que creepy, tío, que creepy la pelirroja esa, chaval, pero que creepy, tío Pues, 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 pues Pues, tendría que buscar al conserje, pero voy a dejar Oh, ¿qué tengo aquí? Entradas A ver, estamos nosotros Ah, pues, tío, juraría que la tenía a largo en verde ¿Qué muñeco? ¿Qué dibujo más? Creepy, chaval ¿Y aquí qué es lo que hay? Vale, pues, a la oficina del conserje Oh, mira Más loot Pues, bueno, voy a, un momentito, a irme al punto de control Voy a guardar la partida, voy a gastar el punto de experiencia ganado Y me iré ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Ahora no puedo escapar o qué? Ey, Dios, se me ha ido la pinza ¿Cómo, cómo, cómo he llegado ya hasta aquí? Ah, que ahora no puedo salir Ah, no, perdón, perdón, hostia, chaval Ah, que cada dos puertas salen enemigos aquí ¿Pero por qué? Lol No Bueno, bueno, he fallado todos los disparos A ver Oh, explosivo Claro, claro, ahora al tener yo mayor poder Claro, los enemigos son más tochos ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Que son misiles manteles dirigidos, tío? Hijo de su madre Que esos misiles van ahora teledirigidos Bueno, bueno, y sin energía Venga, venga, venga Ni me la juego, tío Es que esos misiles van teledirigidos, tío ¡No! ¡Lol! Hijo de su madre El juego, tío A dos por tres te hace Utilizar los poderes No Venga, a tu casa, hombre Madre mía, chaval No Corre Corre, yes Corre por tu vida ¿Estaba subiendo el tío? ¿Dónde me estás disparando, tío? Ah, te estoy viendo Oh, mira, ya que estoy bien a llevar la vida ¡Lol! Corre Bueno, 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 bueno Se me ha olvidado cómo utilizar los ataques cuerpo a cuerpo, tío Vale, me he llevado Sí, lo más importante, vale Me he llevado Una movida esa Pues, tío Aquí no paran de aparecer este enemigo, macho ¡Oh! ¿Qué he hecho, tío? He roto cosas ahí By the face Vale, pues nada Guardamos Hostia, que tengo tres puntos de habilidades Venga, pues Más energía Sin duda alguna Más energía Y claro Ah, esto requiere ya dos puntos Vale, va Ah, vale Que esto requiere, joe, macho Tres puntos, joe Vale Los siguientes serán Vale, 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 vale De construcciones astrales A ver, ¿qué me puedo construir aquí? Hostia Si da disparo Que hace aconsejable La ráfaga corta Hostia Este armado Bueno, bueno Pero los materiales No veas Eh, de esto tampoco No voy a construir nada más Lo voy a dejar así tal cual Así que nada Ahora que ya he grabado Pues no lo voy a dejar aquí Así que nada Si os ha gustado el vídeo Pues dadle a pulgar hacia arriba Si no Dadle a pulgar hacia abajo Y lo más importante Pusad la campanita El botón de suscribir Para que no os perdáis Ningún nuevo vídeo Pues que suba al canal Así que me voy a aparecer enemigo No, vale, vale Menos mal Así que nada Hasta luego Luego Allá